¡Gracias, amigas y amigos, por continuar acompañándonos en este especial programa de hoy de En la Web o Nada! Y ahora nos vamos directamente al Improv en la ciudad de Doral. Ahí en City Play están los comediantes más divertidos del sur de la Florida y que usted puede ver aquí todos los sábados en la Web o Nada. Directamente al Improv para disfrutar de ¡Viva la comedia! Bueno, este tema, yo recuerdo cuando toqué este país, fue bastante difícil. Recuerdo que yo me enamoré, esa noche estaba lloviendo, fue horrible, me mojé y lloré. Y le puse como título, ¿cómo le puse la canción? Esa noche estaba lloviendo, me mojé, fue horrible y estaba lloviendo. Espero que les guste. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Y el agua para un frío! ¡Un, dos, tres! Chamo, estoy comiendo más pelo que el peluquero nuevo. Esta otra canción es para todas las chicas bellas, todas las chicas hermosas que están acá. Gloria, para todos ustedes, se llama Sirena. Espero que les encante. Porque todas ustedes son unas sirenas. Para todos ustedes, sirena. Por favor, importante, escúchale la letra. ¡Gracias! Go over. Hay una señora que quiere que repitamos la última parte. Vendemos los discos después del show a la salida. Vea, nosotros hemos vendido ya varios discos en nuestra carrera. Hemos vendido dos. Uno a mi mamá y otro a la novia de él. Y nos están pidiendo la plata de vuelta. Pero oye, es que la gente no entiende. Mira, nuestro último concierto se llenó de gente. Estaba así, la gente en la puerta. Sí, pero de la de adentro. La gente se quería salir. No entiendo. Porque nosotros sí somos representantes del verdadero rock and roll. Porque el rock and roll no está muriendo. ¡Nosotros lo estamos asesinando! Pero con orgullo. Este próximo tema es de los Led Zeppelin. Ustedes lo habrán escuchado. Se llama Stairway to Heaven. Escaleras al cielo. Nuestra versión se llama Escaleras al Cerro. Espero les encante. Cuando quieras. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Chavo, páralo de mamema. No hay mamá mea. Chavo, joder. La otra escalera la subes tú. No, joder. ¡Gracias! Esta es otra versión maravillosa. Yo estoy segura que cuando Simon and Garfunke lo escuchen vas a decir ¡guau! ¡Qué maravillosos son! Esta es sonido del silencio. Van a salir del ataúd y nos van a persigir a coñazo. ¿Ah? No vale. Es un tremendo tema. No se han muerto. Bienvenida, welcome. Welcome, puras bellezas. ¿No se han muerto los carajos? No, ninguno. Ah, pero los vamos a matar entonces cuando escuchen esta vaina. ¿Se acuerdan? Sonido del silencio para todos ustedes. Esta es nuestra última versión. O sea, este es de nuestro cantante, autor maravilloso, como lo es Nino Bravo. ¿Se acuerdan de Nino Bravo? Bueno, y él tenía una canción que se llama Noelia. Nosotros la dedicamos a nuestro manager, una chama hermosísima, de 86 años. No, mentira, era una chama bella, pero ella se llama Elda. Entonces, en vez de Noelia, es Elda. Espero les guste. One, two, three. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Elda. A mis amigos le digo que es ella. Que no la vean porque ella es mi Elda. Mi Elda, mi Elda, mi Elda, mi Elda, mi Elda. ¡Mierda, mi Elda, mi Elda, mi Elda! ¡Mierda, mi Elda, mi Elda, mi Elda! ¡Nació mi Elda! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta otra canción la compuse cuando yo llegué aquí a la ciudad, la ciudad regleta. O sea, el Doral. Ah, ¿y por qué regleta? Puro enchufe. Yo llegué trabajando en una cosa de esta gente que envía mercancía para Venezuela. En un courier. En un courier, exacto. Empecé a trabajar en un courier. Sí, lo votaron a los tres días, lo mandaron a lavarse ese courier. Y compuse esta canción. Espero que les encante. ¡Un, dos, tres! Trabajé en un courier. Y una señora llegó con unos metros de tela. Yo la guardaba en una bolsa. Ella me dijo que en bolsa no, metela, tela en caja. Tela en caja, tela en caja. Por favor, metela, tela en caja, tela en caja. En bolsa no, metela, tela en caja. Tela en caja, tela en caja. Metela, tela en caja. Tela en caja, tela en caja. Es tela, tela, tela en caja ¡El grito el cochino! Sí, pero esta vez le dieron un palazo a ese cochino Está cagado, ya viene diciembre También es verdad Ahora es que le faltan todavía 35 canciones Hablando en cuatro Esta canción habla de la confianza que le tienen que tener a sus novias Y por lo menos yo a mi novia Ella me tiene confianza porque yo le doy hasta la clave en mi celular y todo En serio Y para que no se le olvide se la anoto así en la parte de atrás del teléfono y todo Porque se la olvida Yo la volteo y lo agarra de allí ¡Qué bella es esa chama! Espero que le engañe Se llama confianza A mi novia yo le tengo confianza Yo le doy la clave de mi celular Para que no se le olvide Se la anoto en la parte de atrás del celular La clave, clave por detrás 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 La clave por detrás ¡Viva la comedia! Todos los martes en vivo En el Improv de City Play Doral Y aquí usted lo disfruta también Todos los sábados a las 8 de la noche En la web O nada Para reír Y para disfrutar Una pausa Y ya venimos ¡Suscríbete al canal!